Música Helen Levitt es una fotógrafa documental conocida por sus imágenes de la vida urbana. Nacida en Nueva York en 1913, comenzó su carrera a mediados de los años 30, inspirada en el trabajo de Henry Cartier-Bresson y Walker Evans. En 1936, compró una cámara leica y comenzó a fotografiar gente en las calles de Nueva York, particularmente a niños de los barrios pobres. De 1938 a 1941, Levitt trabajó con Walker Evans haciendo series en los metros de Nueva York. Cuando Helen Levitt llegó a la Ciudad de México en 1941, la capital seguía teniendo muchas de las características y tradiciones de un pueblo pequeño, aunque ya estaba al borde de un cambio rápido e irreversible. En el momento en que arribó al país, las políticas gubernamentales se estaban pasando del proteccionismo nacional de los años 30 hacia una creciente agenda internacionalista, con un mayor énfasis en el desarrollo industrial. La mayoría de las fábricas se concentraban en la capital y, atraídas por la promesa de sueldos regulares y comodidades modernas, millones de personas abandonaban las áreas rurales. Los límites tradicionales eran rápidamente sobrepasados. Si bien el México viejo de la leyenda y de las canciones no se había perdido, se encontraba cada vez más amenazado. Helen Levitt no venía en busca de tradiciones antiguas o primitivas, ni estaba escapando de las tendencias urbanas. Acostumbrada a fotografiar en las calles de Nueva York, la ciudad moderna era su marco de referencia tanto como el objetivo de su cámara. Al trabajar casi exclusivamente en áreas urbanas y suburbanas de la capital, confrontó los conflictos y las juxtaposiciones que le proporcionaba la ineludible evidencia de la presencia de México en el mundo moderno. Las fotografías de Levitt sobre la Ciudad de México no tienen título. Se les reconoce por una vaga referencia a los lugares donde fueron hechas. A pesar de que su visión de la capital mexicana es mucho más extensa que la de sus contemporáneos, en todas sus fotografías de la ciudad solo existe un sitio claramente identificable, el patio del siglo XVII del Convento de la Merced en el corazón de la capital colonial. En su mayoría, las construcciones y las calles de sus fotografías apenas se identifican. Más que los escenarios, son los actores la atracción principal, y Levitt les permitió en sus fotografías hablar por sí mismos. Una y otra vez, Levitt encuadraba a la gente de la Ciudad de México en la entrada de las casas o las fotografiaba contra los muros de adobe o ladrillo. La puerta de entrada es el paso del espacio público al privado, un sitio para esperar y mirar, muchas veces un lugar protector, un literal marco de la existencia humana. Ocasionalmente, Levitt encontró en la Ciudad de México inocencia y movimiento. Una pareja hace un extraño baile en medio de la calle, un hombre toca un banjo de juguete. Otro dirige una tropa de perros danzantes vestidos como bailarinas diminutas, con los peatones como público. En las imágenes de Levitt, las calles de México muchas veces están pobladas, detullidos y oprimidos. De actuaciones como de circo casi demasiado crudas como para ser observadas. Lo que Levitt descubrió fue una tragedia y una violencia que no había visto en su país. Levitt retrataba la real angustia económica y social, mucha de ella debida a la urbanización desenfrenada y las dislocaciones ocasionadas por ella. Aunque no era ajena al sufrimiento, la fotógrafa no estaba involucrada en la reforma social o en la revelación. Las fotografías de Levitt confrontan las afirmaciones revolucionarias de los años 30, a pesar de que su intención no era esa. Algo se había torcido en las décadas posteriores a la revolución y sus fotografías registran sus consecuencias, pero lo hacen con callada sutileza. A su regreso a los Estados Unidos, Levitt se involucró en el cine trabajando como asistente del director español Luis Buñuel. Entusiasmada por el escritor James Egy, Levitt comenzó a dirigir filmes a finales de los 40 y se concentró en ello durante la década de los 50, por lo que produjo muy poca fotografía. En 1959 y 1960, Levitt recibió premios de la Fundación Memorial John Simon Gungerheim por explorar la fotografía de color y fotografiar escenas de niños en las calles. En 1941, Helen Levitt salió a encontrarse con las calles más populares de la Ciudad de México y a entrar en un teatro sin espectadores. A veces tiernas, a veces duras. Las fotografías que resultaron de esas incursiones retratan la complejidad de la ciudad con una franqueza indomable y casi silenciosa. A pesar de la obvia sensibilidad de Levitt tanto frente al sufrimiento humano como frente a las tradiciones que desaparecen, sus fotografías no son ni didácticas ni nostálgicas. Décadas más tarde, estas imágenes se mantienen como un documento crucial de un mundo urbano cogido en medio de la modernidad, de una gente y una nación que estaba dejando atrás el paisaje rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!